Mira, a mí por ejemplo eso de que trae la fama, de que te paren en la calle, a mí eso no me molesta. Eso hace parte de... Claro, hay momentos donde uno está en un momento privado, en un momento personal y a veces uno dice, quisiera pasar un poco desapercibido, pero no me molesta. Yo creo que el precio, digamos, que más me pone a pensar es no ir a cometer un error, ¿no? Porque al ser una figura pública, si tú llegas a cometer un error, por pequeño que sea... Te lo cobran. Sí, te lo van a cobrar muy fuerte. Si uno diga algo desafortunado en una entrevista y te saquen de contexto, te lo van a cobrar, ya por ser una figura pública. Entonces me cuido mucho de eso. Y con mi carrera me doy mucho palo. Entonces cada proyecto que llega es no puedo fallar. O sea, claro, ya por ejemplo ahora hice Rigo y el que sigue un proyecto, no puedo fallar.